hola gente bienvenidos al canal estamos aquí con Kena Brits of Spirits y antes de comenzar pedirle que se suscriban al canal que den like que compartan que escriban en la caja de comentarios que le está pareciendo esta maravilla de juego muchísimas gracias a todos mis suscriptores muchísimas gracias a todas las personas que se han suscrito últimamente al canal se lo agradezco de todo corazón y vamos con el gameplay let's go buf mando desconectado de nuevo vale ya está vale mi gente sigo toca ellos sigo toca ellos no puedo respirar disculpen por la nariz tengo que estar respirando por la boca así que se me va a sentir extraña la voz voy a estar un poco decaído porque sigo con un poco de gripe una locura una locura este vale pues vamos ya al combate final supongo que es este de aquí así que vamos a hacer viaje rápido esto va a ser ya el combate final 100% tiene que ser ya el final del juego así que vamos a ver cómo nos va uff estoy reventado gente uff venga vamos a poner las reliquias y ahora seguro nos cuentan parte de la historia de Toshi para el final del juego siempre voy a dar una nota de juego basada en lo que he visto hasta ahora el poder del santuario de la montaña es mío me lo lleve para salvar a mi pueblo es la hora Toshi partamos y podremos recuperar nuestro hogar juntos quieres desafiarme vamos pues si que rebota la hostia que hace el loco este me va a esquivar todo mamacita vale pues vamos a tener que cogerle la vuelta rapidito a este tío venga hostia vale pues me la tiramos al piso justo atrás de mi creo ¿qué es esto? corre, corre, corre ¿dónde se metió? ¿dónde se metió? no por saltar tío tenía que haber brincado ¿le ha hecho daño o no? sí, 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 ahí le he pegado ahí tenía que saltar tío hostia, hostia, hostia está quitando vida o no vale me metió bastante ahí parece que te la han comido en la boca sal, 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 sal de ahí sal de ahí vale tengo que coger vida ¿dónde había una flor por aquí? joder aquí, aquí coger vida no no, son moviendo moviendo, moviendo la cadera vale vale, perfecto lo hemos parado con eso hostia, 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 hostia para no esto era atravesarlo con la jugada tío necesito vida ya vale, aquí hay otra flor por favor llega, llega, llega hostia no, tío si le estaba haciendo de lujo a este pensé que me iba a lanzar la otra habilidad ay dios a ver si cae de una vez uff ya llevo un ratito intentándolo no, no, esto no es lo que quería hacer era esto ¿dónde está? tenemos misiles estos teledirigidos si le pegamos aquí lo tumbamos hay que pirarse ya a ver si le puedo pegar ahora no vale oh, tío qué mal a ver, le pego si vale vale, vale, vale vale sigue esquivando el cabrón no vale, esto es salto hay que saltar aquí y aquí y aquí si le pegamos lo aturdimos no, no, no espérate vale, buena hostia a ver si lo tenemos a ver si lo tenemos vale, ahí está no, no, no a ver si lo llevo ya toma no ahora sí ah no, tengo que meterle con la flor vale se acabó ah, Toshi se acabó brother juntos los Rods somos poderosos pero yo me enfrenté a ellas una vez a ellos una vez a los Rods quizás creas que conoces a estas criaturas te mostraré su verdadera naturaleza parece que los Rods no eran buenos nada ok pero dijo que le iban a mostrar la verdadera naturaleza a los Rods se los ha llevado a todos vale enfréntate a Toshi en el santuario de la montaña hostia otra vez santuario de la montaña a ver dónde está el loco este vale recto para abajo la senda solitaria joder y yo pensé que ya estaría el último try contra este loco y yo pensé que ya estaría el último try contra este loco